Por hoy, no pienses en nadie más Tus recuerdos son mi entrada a la soledad Será que nada está a tu favor Libre de traición, la vida pasará mejor Por hoy, no pienses en nada más Tus ame los ojos, entrada a la realidad Llorar es jugar con la razón Si se va el color, busca solo en tu interior Llorar Si volvieran a hacerte seguiría hasta el fin Dejemos este vaivén, vuelve a ser tú Si yo pudiera saber cuál es el camino a seguir Te dejaría acordar esta obra azul Por hoy No pienses en nadie más Tus movimientos son En parte mi debilidad Será que todo está a tu favor Sientes emoción La vida pasará mejor Mucho más Por hoy, no pienses en nadie más